Y la verdad es que ha sido una absoluta casualidad que sucediera. Y esas, pues son, la verdad, los momentos más bonitos son porque suceden así, de casualidad. Esta noche nos avisó un amigo, un amigo de los Tierra, de que venía a ver el concierto con su familia. Así que, bueno, pues le hemos decidido invitar a tocar una canción con nosotros. Si nos lo hubieran dicho cuando empezábamos a hacer música, que algún día estaremos cantando esta canción, que es increíble, es uno de los himnos de la música española con esta persona, pues la verdad es que yo no me lo hubiera creído, me hubiera echado a llorar, como estoy a punto de hacer nada más, lo que sabéis que son los músicos. Pero no me lo hubiera creído, me hubiera echado nada de esta noche, que tener con nosotros a Miquel Alencho. Muy buenas, muy buenas noches, Zaragoza. Un honor estar aquí, con vosotros, con Juan y con Eva. Mañana de San Juan, la lluvia que nos quiere el mar, el sol ya apareció, tras el ratón. Parcas a la mar, campanas en la gran ciudad, el viento a favor, el sol ya marcha. Y los viejos cuentan, con tu incertar, que en el mar hubo mil ballenas, hoy de penas, y Dios dirá. Vallen a sábado, listos por la ira al por, no hay duda que habrá, el peor. La caza terminó, entre sal y trecho y sudor, el cielo en mudación, la lluvia nos dejó, y los viejos cuentan. Con tristeza, que en el mar hubo mil ballenas, hoy de penas, y Dios dirá. Y los viejos cuentan, con tristeza, que en el mar hubo mil ballenas, hoy de penas, y Dios dirá. Y los viejos cuentan, con tristeza, que en el mar hubo mil ballenas, hoy de penas, y Dios dirá. Y los viejos cuentan, con tristeza, que en el mar hubo mil ballenas, hoy de penas, y Dios dirá. ¡Gracias!